En la librería Paulinas encontrarás una variedad de libros, películas, música, afiches y tarjetas ideales para conocer, reflexionar y cultivar tu fe y valores humanos. Ven y visítanos en la calle Arzuaga, número 164, cerca del terminal de Guaguas, Capetillo, en Río Piedras, 765-4390, o en nuestra librería en San Francisco Plaza, ubicada en la avenida de Diego, al 763-5441.